Oh, yeah, Ozuna, Karol G Dices que es tarde, que no te busqué más Que no te llamé más Que ya no hay vuelta atrás, pero Mami, no es tarde, baby, si tú te vas Puro me voy detrás de ti Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón No, pero te conozco, yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Y un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tú eras mi Mac Miller Tira la mala, deja lo que opinen No encuentro que mi rojo con otro me combinen La ausencia es reparar lo que daño, lo acostumen No dejes que lo nuestro se derrumbe Yo sueltas el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me nombré Si no es contigo, me quedo sola Desde que te tiro la noche a llorar Sin ti un segundo se hace horas Dime qué tengo que hacer Dime qué tengo que hacer Te necesito No me enseñó, te juro que cambié Pero por tantas mentiras hay que demostrar Porque ella casi ni me cree Baby, por ti, hago lo que sea No me siga, por ti, hago lo que sea No me sigas matando con esta desea Amor no es amor si no hay pelea La vida es cada vez más corta Vuelve que el tiempo nunca me espera No eres así Es que yo te convertir El calma vino por mí Pero sé que no eres feliz Te juro que no cambié Que no es la primera vez Quiero volverte a tener Todo lo voy a perder Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore I'll be on the drums Tenny, tenny, ten Mira este pop-up pony Muevelo lento, 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 lento Mira este pop-up pony Puro flow, cabrón, cabrón, cabrón Ponen tú en los focos pa' que vea la gente Échale ojo, baby, aquí en el tenis Prendiendo el fuego, aludiendo a mi canto Puro el loro, soy dinamita Mira este pop-up pony Muevelo lento, 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 lento Mira este pop-up pony Puro flow, cabrón, 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 cabrón Mira este pop-up, pop-up Mira este pop-up, pop-up Mira este pop-up pony Puro flow, cabrón, cabrón, cabrón Ciego por el piso por mi boom Pa' que tú le hagas zoom Baby, I'm done, see you so so cool Prende la vela, se rodilla Y le ora, le dije que mate antes de la hora Mira, mira, mira este pop-up pony Mira, 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 tú este pop-up pony Ya sabe si tú sabes cómo yo te dejo Si me da el Uber Baby, yo lo freno Y dámelo, 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 dámelo Si tú me vas a ver siento gallita, y ta, y ta Te llego calladita y mojadita, y ta, y ta Mira ese pop, pop, pop y muévelo lento, 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 lento Mira ese pop, pop, pop y puro flow cabrón, 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 cabrón Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, pop, pop y puro flow cabrón, 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 cabrón Ey, tú, mira, mira, muévelo, muévelo bien lento ya Ay, sí, te fascina, y aunque te duela yo lo muevo bien cabrón Mira ese pop, 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 pop y muévelo lento, 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 lento Mira ese pop, pop, pop y puro flow cabrón, 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 cabrón Mira ese pop, 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 mira ese pop, 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 pop Mira ese pop, pop, pop y puro flow cabrón, 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 cabrón Dariel A.N.X Swag Contigo tengo fantasías Fuera de este mundo Y quiero que esta noche oscura Amanezcamos juntitos Ver el sol contigo Cada mañana Despertar contigo En las Fajamas Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Permíteme llevarte un mundo Donde nunca imaginaste, girl Hacer cositas prohibidas Donde nadie nos pueda ver Vamos a hacer el amor Llenando de pasión Así besarte, beber hasta que salga el sol Ya no tengas temor Dí que sí, por favor Prepara tu equipaje Que nos espere el avión Ver el sol contigo Y a la mañana Despertar contigo En las Fajamas Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Esa noche oscura Yo quiero hacerte el amor Pa' que nadie molete Pa' que nadie te haga el amor